Le damos la bienvenida en nombre de la doctora Luisa Andrade y quien les habla Emilio Beyer. Pues oye, antes que empezar el seminario quería decirles que cuando Josefina termine su exposición vamos a dar lugar a las preguntas del público en general en el cual están incluidos los alumnos por supuesto de este curso y finalmente la gente que está, que nos sigue por Blue Gear. Bueno, hoy es un día muy especial particularmente para mí poder presentar a Josefina Olascuaga. Josefina nació en Buenos Aires y donde obtuvo la licenciatura en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITBA, en 1994. Luego, inmediatamente se vino a encenar al DOF, al posgrado de nuestro departamento, donde allí obtuvo la maestría en 1996 con el doctor, el profesor Julio Jainbaum y finalmente su doctorado en el 2001 con la asesoría del doctor Pedro Ripa, el mismo que le da nombre a este auditorio. Finalmente se mudó a Miami a adquirir formación postdoctoral en la Escuela Ronstil de la Universidad de Miami, donde ahora es profesora en Ciencias Oceánicas de esta universidad. Se dedica a estudiar procesos de transporte y mezcla en el océano, pero usando técnicas de sistemas dinámicos. Así que, Josefina, muchas gracias por venir. Esta sí que es tu casa, tus orígenes. Y estamos todos contentos, sobre todo porque eres una graduada de este posgrado, ¿no? Adelante, ¿eh? ¿Preguntas? Gracias, Emilio. Vine creo que, no sé, seis, siete veces desde que nos graduamos, pero siempre lo pusimos de voluntario a Javier para dar charlas. Nunca me habían agarrado, pero bueno, no, contenta, contenta de estar acá. Pero voy a tener que empezar pidiendo disculpas porque no traduje la charla, así que va a estar en, los acetatos están en inglés, logramento, pero bueno, voy a... Y por ahí algunas, primero, la introducción por ahí es un poco para principiantes porque fue preparada también para gente que no estaba muy al tanto del problema del sargazo, que no es el caso de México. Pero bueno, espero, espero poder hacer algo que... Tengo más preguntas que respuestas, les voy a avisar desde el principio, pero bueno, ahí vamos. Este es un trabajo en colaboración, la mayor parte es de Javier, o sea que todas las preguntas difíciles son para Javier, con Nathan Putman y los colegas de NOA, y un Gage, que es un nuevo postdoc, que realmente de lo que voy a presentar hoy no participo mucho, pero mucho de lo del trabajo futuro, que ya está empezando él a trabajar en eso. Tengo que agradecer varios proyectos pilotos que nos dio NOA para empezar a darle forma a esto y finalmente, después de varios intentos, NSF se decidió a poner un poco de plata en sargazo y estamos empezando con este proyecto ahora, por si él llega. Como decía, un poco la introducción, cuando la gente hablaba de sargazo, por ahí lo primero que se acordaba era del sargazo sí, por supuesto que está descrito desde el tiempo de los exploradores, y queda lo especial que a pesar de ser un área pobre de nutrientes, es un hábitat muy rico para muchas especies, y el sargazo es realmente lo que hace el hábitat para esas especies. No quiero empezar a nombrar paper, porque esto no va a ser como una revisión, pero mucho trabajo de los primeros años sobre el sargazo sí, en especial trabajos de la pointe, hay mucho sobre la descripción del sargazo y el hábitat en general. Sobre el sargazo en sí, quiero hacer un pequeño resumen, no soy bióloga por supuesto, pero quiero apuntar a un par de cosas, puede ser del tamaño de la mano, pero en general están en, no sé cómo le dicen, matas, no creo, matas, islas, balsas, bueno, balsas, pueden formar líneas o balsas o islas de varios kilómetros, como podemos ver en la imagen de satélite o en esta foto. Lo otro que quiero hacer énfasis es que, si bien flota, ocupa bastante debajo del agua también, tiene los flotadores. Entonces, características que quiero enfatizar es la flotabilidad, porque eso va a ser importante para pensar en qué efecto van a tener las corrientes y cuánto va a influenciar el viento y posiblemente también las olas, aunque no voy a hablar de eso hoy. En especial vamos a hablar, hay otras especies, pero nos vamos a focalizar en las especies que están entre el mar del sargazo y el Golfo de México y el Atlántico Tropical. Por supuesto, todo el mundo empezó a escuchar más sobre el sargazo a partir del 2011, cuando hubo un cambio. Estas son imágenes de satélite del Atlántico Tropical, cuando empezamos a ver esta banda, este cinturón de muy alta, de abundancia de sargazo en el Atlántico Tropical. De hecho, si ustedes se fijan, se ven mucho más de lo que uno puede identificar en el mar de los sargazos, o la banda esta tropical tiene una intensidad mucho mayor y es bien conocido acá en México el problema de cuando llegan a las playas y todos los problemas que puede traer, bueno, no solamente la economía, sino también a tortugas o los hábitats normales de la costa, que se ven afectados cuando el sargazo se pudre e influencia a todo eso. Este es un trabajo, no dije, está puesto ahí, pero es de Wang en el 2019. Parte de esto fue descrito antes, Gower en 2013, pero realmente en el trabajo describen esta banda, y empiezan a hacer algunas especulaciones de cuál puede ser el origen y por qué el cambio de comportamiento en el sargazo, pero no todavía, no sé una respuesta todavía a esa pregunta. Como dije, hay muchísimos trabajos hechos en los últimos años, voy a enfatizar un poco los que tratan el tema de conectividad, porque es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Bueno, ese es el trabajo de Libby Jones y colegas, mucha gente del grupo de NOAA de Miami. Lo que ellos dicen es que con un nado extremo, entre el 2009 y el 2010, los cambios de viento llevan sargazo del barrio de los sargazos hacia el este de la cuenca del Atlántico Norte, como a la altura de Gibraltar. Después, un poco más tarde, son advectados hacia el sur, donde entran en la banda tropical, y es donde empieza, y que a partir de ahí, todos los años, con la variabilidad que tiene interanualmente, ya sobrevive dentro de esa banda tropical. Como dije, este es un proyecto que está empezando, pero con la revisión que empezamos a hacer de artículos, veo un par de problemas para esta hipótesis. La primera es que las primeras inundaciones en África, en el área del Golfo de Guinea, son del 2009. No sé en el Caribe si hay algunas pruebas al 2011, pero ya por lo menos en África hay constancia de inundaciones de Blumse, en el 2009. Y la otra cosa que me parece más importante es que en este trabajo no enfatizan para nada el tema de las especies. Entonces, quiero nombrar algunos trabajos por ahí un poco viejos, pero que creo que iluminan un poco este punto. Este es un trabajo de par del 39, donde dice que la abundancia de sargazo en el mar del sargazo, en comparación con todas las demás áreas, es mucho mayor. El área del Caribe dice que tiene un décimo de la abundancia del mar del sargazo. Y la otra cosa es la distribución. Si se fijan en rojo, puse Nathan 1, y en amarillo son los Fluctan 3, que es lo que mayormente, las especies que mayormente hay en el sargazo sí. Por ahí ven unos triagulitos que son que rara vez se veía, y en verde tengo Nathan 8. Desafortunadamente, Par no tiene observaciones en el Atlántico Tropical, pero en el único lugar que encuentran como única especie o más abundante, aunque de menos abundancia que el sargazo sí, y desde la parte del Caribe Sur encuentran el Nathan 8. En el Golfo de México, la distribución es más hacia también Nathan 1, y en igual proporción 8 y Fluctan. Entonces, no tenemos nada en el Atlántico Tropical, pero si estuviéramos pensando que es el origen, el mar del sargazo, sería un poco difícil que sea una especie totalmente diferente en el Caribe, sobre todo más al sur. Trabajos un poco más recientes, observaciones del 2014-2015, y observaciones del 2015-2018, ya con algunas observaciones en el Atlántico Tropical, muestran acá en verde es lo que es Nathan 8, ya muestran que la mayor parte del Atlántico Tropical es Nathan 8, y lo mismo en este trabajo, donde se ven los colores son un poco más difíciles, pero el más oscuro es Nathan 8, entonces acá lo vemos, mientras que en el sargazo sigue siendo Nathan 1 y Fluctan es menor en todas las áreas. Entonces ya vemos que hay una diferencia de especies entre el mar del sargazo y el Atlántico Tropical, y el Caribe y Golfo de México en general, aunque sí comparten algunas especies. Otra cosa que quería, para complicar más las cosas, si vienemos esta distribución, ya empieza a haber, empiezan a reportar, por ejemplo, el 60% del 2007 en Yucatán ya fue de Fluctan, no es tan simple de Nathan 1, Nathan 8 acá, Nathan 1 allá, y ya no pasa nada. Es un poco más complicado que eso. Observaciones del año pasado reportan en este paper en varios lugares, tenemos Bahamas, Florida, distintas partes del Caribe, Golfo de México, y no sé si llegan a ver los colores, pero en amarillo está en Fluctan, en celestito está Nathan 8, y Nathan 1 es en verde. Entonces, en todos los lugares pareciera que Fluctan es ahora, está más fuerte, pero seguido en general por Nathan 8, y quiero recordarles que en el sargazo sí, el más abundante era Nathan 1. Entonces esto es lo que sabemos por ahora de la distribución de las distintas especies, pero el debate no creo que esté resuelto, el debate de decir que el origen del sargazo que tenemos en el Atlántico Tropical, sea origen del giro subtropical, no creo que esté resuelto. Ese es el primer punto que quiero hacer. El segundo punto, que no puse énfasis, pero los trabajos que fui nombrando, tanto en el de Juan como en el de Jones, y otros que fueron más dedicados a predicciones durante un año específico, dentro del Atlántico Tropical, todos ponen énfasis y las diferencias que se dan en conectividad o tiempo de llegada hasta el Caribe, ponen énfasis en cuál es la influencia del viento. Entonces, si hubo gente que no consideró viento, puede concluir una cosa, si hubo gente que, trabajos que incluyeron viento, pero solo el 1%, concluyen un poco diferente, y así. Pero la realidad es que no tenemos tanta información, no sabemos exactamente cuál es el efecto del viento en esa relación. Sabemos que va a tener efecto, porque está flotando. La pregunta es, ¿qué valor darle a ese parámetro? Bueno, en esta charla lo que voy a hacer es presentar algunos resultados sobre la conectividad, teniendo en cuenta el viento, y va a ser basado en datos. Entonces, antes de, poniendo un poco más de énfasis en el viento y lo que estaba diciendo recién, acá en nombre de algunos de los trabajos que utilizaron distintos factores para el viento, la figura es del paper de Putman del 20, en negro está la trayectoria, como ven acá, en la isla de Sargazo, pusimos un GPS, y se siguió, es una trayectoria negra, las trayectorias con distintos colores son incluyendo el azul sin viento, celeste punto 5, el verde que parecía ser el más cercano es 1%, el naranja que está un poquito cerca también es 3%, pero tengo que aclarar que la velocidad que se utilizó para la que se le agregó el viento es del modelo. Entonces, tampoco estamos tan confiados en que Skycom de esa área haya trabajado también, pero bueno, vemos la variación de las trayectorias incluyendo distintos grados en el viento. de qué forma se agregó el viento es la velocidad de la corriente más un parámetro del leeway multiplicado por la velocidad del viento, pero en general ese alfa, como dije, es un poco basado, es encontrado empíricamente o sacado de experiencia. Entonces, una de las cosas que, no es que voy a hacer mucho hoy, pero cosas que tenemos incluido y pensado hacer en el proyecto y que hicimos, no con sargazos, pero con esferas, es empezar a tener en cuenta, sabiendo la flotabilidad, si la esfera está totalmente un cuarto arriba del agua, tres cuartos arriba del agua, cuál es la proporción de viento que influye el movimiento de esa esfera en comparación con la corriente. Esto se hace desde principios, empezando con las ecuaciones de cero, teniendo en cuenta todas las fuerzas que esa esfera puede sentir. Maxi Relay, la teoría de Maxi Relay, es un paper del 20, y lo que hicimos fue probar esto en el tanque de RACMAS. Acá tenemos estos cuatro casos totalmente sumergidas, hasta estar un cuarto por debajo del agua. Utilizamos un par de corrientes fijas, estacionarias, y a eso un par de diferentes velocidades de viento, y combinando los experimentos, tenemos estos cuadraditos y redondritos de las observaciones, y la curva negra es la teórica obtenida desde la teoría. Estas otras dos curvas son curvas de referencia de otro trabajo. Entonces, parte de lo que esperamos hacer en este proyecto es, de hecho lo iba a hacer, pero vino el huracán hace una semana o dos, vamos a hacer experimentos de este mismo tipo, pero con sargazo en el tanque. Bueno, esto es solamente para recordar la importancia de la flotabilidad, y poniendo énfasis en que no sabemos realmente qué proporción está sobre el agua, y qué proporción está por debajo del agua, que es el parámetro que le llamamos delta, acá, para poder saber cuál es el parámetro alfa que va a multiplicar al viento, qué proporción de viento le agregamos a la corriente. Esa es una de las cosas, ¿no?, con respecto a esto, cuánto hay por debajo del agua. La otra cosa es que no estamos hablando de una esfera, y para eso estamos pensando en implementar también al sargazo como una red de conexión. Este es un trabajo de Javier y Filipe en el 20, pero que todavía no lo hemos incorporado en un movimiento de las trayectorias, pero son cosas que tenemos en mente para seguir agregando y complicando un poco más la historia, porque la experiencia de estos experimentos simples nos dicen que sí tienen influencia en el transporte. Ok, pero ¿qué voy a hacer hoy? Voy a mostrarles los primeros resultados, que de hecho fueron resultados preliminares, que hicimos los tres años que llevó sacar la propuesta, uno va haciendo un poquitito más para convencer a los revisores, y bueno, finalmente salió publicado hace una semana, pero lo que hicimos fue usar la base de datos de NOAA y comparar los drifters, las bollas que tienen el ancla, es muy raro, pero hoy el ancla, y las bollas que ya la perdieron, y qué podemos ver de la distribución y cómo es el transporte, y la estadística de la base de datos con y sin ancla. Entonces, acá estamos viendo, bueno, va muy rápido, pero bueno, ahora voy a, en un momento más voy a explicar qué es esto de la cadena de Marcó, pero esta es, no, no, bueno, empezando de una distribución uniforme, ustedes ven la distribución del trazador bajo el movimiento dado por esta cadena de Marcó. Esto es cuando tenemos el ancla. Si se fijan, después de ciento y pico de días no entra en el Caribe. Diferente es el caso cuando ya perdió el ancla, el mismo, empezamos igual con una distribución uniforme utilizando la cadena de Marcó que voy a explicar en un momento, pero la diferencia es que las bollas que no tienen ancla, o sea, las que sí tienen influencia del viento, entran al Caribe. Ok, tengo que volver un poquito para atrás y decir qué es esto de las cadenas de Marcó. Lo que vamos a ver es que la distribución de densidad, de probabilidad de densidad de una función, bueno, voy a poner F, está dada por una ecuación de adversión-difusión. dada esta condición inicial, la solución se puede expresar de esta forma, cosa que no tenemos ni para qué frenarnos demasiado porque lo vamos a discretizar y finalmente lo que vamos a terminar usando es que la función al tiempo T va a estar dada por la función al tiempo cero multiplicada por la izquierda por una matriz de transición que es la que da esta cadena de Marcó, del tiempo T cero al tiempo T. Muchos de los que están acá con los que colaboramos en Sigón por ahí se acuerdan de esto porque fue lo que usamos mucho para los escenarios. Bueno, entonces eso es lo que hacemos. Dividimos el Atlántico en cajas y utilizamos las boyas sin el ancla. Entonces, para formar la matriz de transición ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar contar boyas en las distintas cajas. Entonces, vamos a contar las boyas que empezaron en la caja B y y que al tiempo que nosotros ponemos discreto en este caso el tiempo T más tiempo T mayúscula que en el caso que estamos haciendo nosotros son dos días, cinco días, hicimos algunos experimentos de sensibilidad ¿cuáles de ellas terminaron en la caja B y J? Eso es lo que nos va a dar los distintos componentes de la matriz de transición PJ, dividido por el número de drifters que estaban al tiempo T en BI. Eso es lo que nos forma la matriz de transición. Espero no estar olvidándome. Bueno, una cosa, por supuesto, que para hacer todo esto no estamos tomando en cuenta para nada el tiempo. Obviamente, es una aproximación, ¿no? Estamos usando todas las trayectorias cortas de dos días. Todos los drifters que tenemos empezamos a partirlos y no nos importa en qué día. El tiempo no está tomado en cuenta para nada. Puede ser que sea importante, bueno, puede ser, puede ser un segundo paso, ¿no? Pero por ahora esto no depende del tiempo. Una cosa que hicimos para estar seguros que la cadena de Markov que estábamos formando, bueno, no era sensible a los datos o a la cantidad de datos que teníamos, hicimos varias pruebas y esto que ven acá es la señal sobre el ruido. Entonces, hicimos 100 realizaciones para lo que ven en la figura de arriba donde aleatoriamente sacamos 25% de los datos y construimos una nueva matriz de transición y estamos viendo cuando digo señal sobre el ruido estamos viendo cuánto se pierde de las conexiones que tenían originalmente. Entonces, sacando el 25% de los datos vemos que en general todo tiene la señal es mucho mayor que cuatro veces el ruido, ¿no? O mucho más, ¿no? Solamente acá un poquito. Si vamos y somos más gráficos y sacamos el 75% en forma aleatoria, si hay una banda en la parte ecuatorial un poco en la costa norte del Caribe que empieza a tener un poco de ruido que diría que la señal es dos veces el ruido que seguramente no es bueno, pero eso ya es con una medida super drástica de haber sacado 75% de los datos. Pero vamos a usar todos los datos, ¿no? Pero eso simplemente para ver qué áreas podrían ser sensibles a tener algunos problemas. Ok, cuando mostré las películas, esas que iban un poquito rápido, la que es con, la que usamos los drifters que tenían su ancla es la que está arriba, la de los drifters que no tenían el ancla es la que está abajo y como les dije, en su momento estábamos usando una cadena Markov, simplemente lo que hicimos fue empezar en una taja homogénea en el Atlántico tropical y empujar con esa matriz de transición formada por los drifters con y sin ancla y vemos la diferencia, ¿no? Si comparamos la figura del medio por la distribución de Sargazo vista de satélite, vemos que el área que cubren se parece mucho y eso fue lo que nos llevó a empezar a tratar de mirar un poquito más cómo podíamos usar esta base de datos de los drifters sin ancla para representar un poco más este problema. ¿No? Bueno. Ok, una vez que tenemos la matriz de transición, hay varias cosas que se pueden hacer y también algunos de ustedes están familiarizados con esto porque durante SIGOM lo hicimos para el Golfo de México y es empezar a ver las características espectrales que nos da la matriz. Entonces, estamos buscando, vamos a buscar los autovectores y autovalores de la matriz para los autovalores que son muy cercanos a uno. Entonces, en ese caso, cuando los autovectores son muy cercanos a uno, son casi invariantes, entonces vamos a sacar los atractores y sus cuencas de atracción. Entonces, acá en el primer caso es el, la cuenca de atracción que está que está dada por el autovector derecho. Vemos que es toda la área directamente del Atlántico Tropical, Incluyendo el Caribe y el Golfo de México. Los atractores están dados por el Golfo de Guinea bastante fuerte, pero un área en el Golfo de México y lo que es el área del Mar de los Sargazos. Si vamos al segundo, al segundo autovector, el derecho marca un área que incluye todo el Atlántico tropical y subtropical menos un área que rodea el Golfo de Guinea entonces vemos que el atractor es la costa justamente del Golfo de Guinea para el caso de la cuenca de atracción azul y todo el resto termina en dos lugares, el oeste del Golfo de México o el Mar de los Sargazos. Y podemos seguir buscando un poco más de detalles, ¿no? Entonces si vamos a los terceros autoventores y autovalores, ahora sí todo lo que es el Atlántico subtropical, el atractor termina en el Mar de los Sargazos y el resto del Atlántico tropical no incluyendo la cuenca de atracción del Golfo de Guinea termina en el Golfo de México. Entonces, obviamente estos son no son paredes, ¿no? No estamos diciendo que no se van a poder conectar, pero las cosas que empiezan dentro de esa cuenca de atracción van a tener la tendencia de ir hacia esos atractores y les es más difícil pasar a las otras provincias, ¿no? Entonces estamos viendo que la geografía para esta área incluye el Atlántico subtropical con el Mar del Sargazo como atractor, esta área del Atlántico tropical que termina en el Golfo de Guinea y lo mismo el resto para el para el Golfo de México. Entonces si empezamos algo en cualquiera de estas partes rojas lo más probable es que termine en el Caribe y en su paso hacia el Golfo de México. Si empezamos algo en el área azul lo más probable es que empiece a dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas hasta que quede dentro del del mar de Sargazo. Bueno, no sé por qué las películas van muy rápido pero no las puedo, tengo miedo de tocar acá y arruinar todo, pero acá lo único que estoy haciendo es empezar en las cuencas de atracción para mostrar en cuánto tiempo terminarían en el atractor. Son solamente 200 días para una prueba para que vean como una distribución uniforme en la cuenca de atracción donde terminarían. Todo eso fue hecho con las cadenas de Markov y solamente para el caso del Golfo de Guinea voy a dar un poquito más de detalles sobre trayectorias individuales para que se den una idea. De todos los drifters que hay en el Atlántico encontramos nada más que 130 que terminan en el Golfo de Guinea y estas son las trayectorias. Faltan algunas pero estas son casi todas las trayectorias en puntos rojos tienen el punto el punto el punto final. Esto es para que vean que no es esto bueno le tenemos que caer a la cadena de Markov pero si alguno quiero ver alguna caso individual son estas trayectorias y perdón nada más no 130 bueno sí 130 son muchas hay como 6000 en toda el Atlántico bueno en el caso de me faltó una figura bueno en el caso de creo que me confundí bueno en el caso del Mar del Sargazo lo mismo y para el caso de quiero ver en el caso de los drifters que yo les mostré las trayectorias quiero mostrar que no es que estamos hablando de un experimento en particular de un año que todos fueron en invierno no estos los 130 drifters que mostré cubren casi todos los años creo que acá falta un 2012 que por ahí no hubo drifters pero todo el resto por ahí en el 2020 hubo más que en los otros años pero están bastante bien distribuidos en términos de estación o mes cubren todos los meses al menos en junio y un poquito más en febrero pero no es que no tenemos representación temporal no es que solamente estamos viendo drifters porque justo en esa época hay viento para aquel lado y entonces lo que sea no, no es una cosa que sí lo vemos en todo el año en el caso de la cuenca de atracción del resto del Atlántico Tropical vemos como empezando con un trazador uniforme termina en el Golfo de México otra de las medidas que podemos hacer usando los autovalores de esta matriz si nos restringimos a las distintas áreas eso es obtener un tiempo de residencia si se acuerdan el 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 Golfo de Línea fue el que más fuerte como el que primero se veía y el tiempo de residencia en esta cuenca de atracción es de 58 años obtenido a partir del máximo autovalor de la de la matriz solo para esa región para el caso del mar del salgazo es de 10 y el resto de la cuenca que termina en el Golfo de México es de aproximadamente 3 años entonces hay bastante diferencia en tiempos de residencias entre las distintas provincias esto es estas son las características espectrales de esta de la matriz y que es lo que nos puede decir los driftes en forma que se conectan y esto un poco de todo esto habíamos hecho durante SIGON para algunos escenarios por ahí creo que muchos de ustedes están familiarizados con eso el próximo paso creo que no habíamos hecho nada acá pero es lo que se llama TPP y esto lo que nos va a dar son las las rutas pero para darnos las rutas tenemos que definir primero una fuente y hacia donde una fuente y un target y lo que vamos a encontrar con TPP son acá están hechas en rojo o sea puede hablar muchas trayectorias que van y vienen entre las dos cajas que definimos como A y B pero las que buscamos son las que van directo de la fuente hacia el target entonces en rojo es este pedazo de A a B pero por ejemplo acá va y vuelve esto no lo consideramos y ya cuando vuelve a salir se va de A a B y no vuelve a A entonces es otra que se considera entonces están considerando se llaman reactivas porque los primeros ejemplos vienen de química entonces es entre dos no sé cómo decir las cosas químicas las reacciones entonces por eso le llaman las trayectorias reactivas utilizando este este tipo de análisis vamos a poder obtener otras cosas como la duración la tasa de llegada hacia el target la distribución o ya lo dije las las corrientes reactivas también perdiendo de algo pero ya va a llegar de lo que fuimos definiendo antes no es mucho lo que hay que agregar para utilizar esta la teoría de PPT este pi por ahí no lo dije no lo nombré pero es con la matriz de transición el que correspondía al autovalor 1 es exactamente está dado por eso es la la distribución estacionaria después tenemos la matriz de transición y lo que se llama comultos los Q más y Q menos que son la probabilidad de entrar primero a B que es el target y salir último de A que es la fuente esas son las dos cosas nuevas por ahí que tenemos dentro de la teoría de TPP con respecto a lo que veníamos haciendo antes la primera cosa es poner la fuente pero bueno eso es lo que todo el mundo quiere saber ¿cuál es la fuente del sargazo? no lo sabemos entonces tenemos que elegirla para poder aplicar esta teoría la primera idea fue ponerla en la triple frontera entonces ¿se acuerdan ustedes? teníamos una provincia para el norte que era la que terminaba en el mar del sargazo una provincia que terminaba en el Golfo Guinea y el resto que terminaba en el Golfo de México entonces dijimos bueno para no darle beneficio a ninguna de ellas empecemos como un la prueba pongámosla en la frontera y estas son las corrientes reactivas si ustedes ven la corriente ah bueno como target podremos poner otra cosa pero bueno pusimos directamente todo el Golfo de México si ven las corrientes la banda norte que se ve ahí con la fecha es muy próxima a lo que se ve como el cinturón de alta de bloom de alta intensidad del sargazo pero encontramos otra segunda ruta si se quiere que pasa por el Golfo de Guinea donde vamos a ver que pasa bastante tiempo y después la ruta sur se dirige hacia América pasando por la costa de Brasil y se une a la corriente de Brasil y entra al mar del Caribe una cosa que no que no definí que la estoy definiendo acá es la distribución de estas trayectorias reactivas y como ven son todas cantidades que ya definimos antes no puse la definición pero otra cosa que podemos obtener es la duración cuánto puede tardar de A a B este cálculo nos dio un poco largo 12 años pareciera como muy muy largo y ahora vamos a ver un poco cuando vea la distribución de estas trayectorias van a ver por qué es tan largo pero si no consideramos el Golfo de Guinea en el análisis pasa a ser casi dos años que parece un poco más lógico entonces acá tenemos la distribución que estaba hablando entonces si ven por qué nombraba eso entonces acá en rojo en el Golfo de Guinea cuando las corrientes las trayectorias reactivas entran al Golfo de Guinea se la pasa mucho tiempo ahí por eso es que tenemos ese máximo ahí y eso es lo que nos está produciendo que los tiempos sean para mí irrealmente largos pero bueno vamos a hay más que pensar sobre eso la otra en otra parte que uno ve un poco más valores altos es justamente el área que coincide con la banda del sargazo y la otra corriente hacia el sur que nombraba menos probable pero que también por ahí mueva no descrita al menos desde imágenes de satélite una cosa que esta es de nuevo imágenes satélite pero ahora lo que hicimos fue poner todo desde el 2011 al 2018 por eso se ve tan fuerte el área normal donde se ve el bloom pero lo que estábamos tratando de ver es podemos llegar a ver algo de sargazo al sur y si si se ve algo pero mucho menor pero si hay evidencia de sargazo en la ruta sur bueno que no fue descrita con anterioridad y otra cosa que quiero llamar la atención acá es esta máximo en la costa de Brasil obviamente la corriente de Brasil está ahí o sea que si no viniera del Atlánticos del Central en la dirección hacia América salvo que la fuente sea el mismo Brasil pero no tendría otra forma de llegar creo que no me olvidé de nada pero bueno entonces esto es lo que tenemos por ahora entonces solamente resumiendo es que lo que se obtuvo es basado en datos quiero enfatizar eso porque muchas veces dependemos de modelos que no sabemos qué tan validados están entonces la primera cosa que quiero enfatizar es que está hecho con datos el hecho de que la descripción vaya con la comparación de satélites sea mucho mejor con los drifters que no tienen ancla nos da una idea de que realmente el viento va a ser importante ahora un drifter sin sin ancla puede tener un factor de alfa que por ahí puede llegar entre 1 y 2% no sé si eso podemos decir que es tan bueno para el sargazo pero bueno es una primera aproximación por ahí el sargazo termina siendo un parámetro de importancia para el viento menor o por ahí no lo sé entonces eso es algo que tenemos que ver la geografía las áreas que 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 se obtienen de la análisis espectral de la matriz de transición son áreas que se conocen con alta residencia y que que tenían sargazo de siempre como la parte del golfo de México y el mar del sargazo el golfo de Guinea no tengo tanta información no sé si era aparentemente no era conocido por tener sargazo pero encontramos algunas referencias en que dicen que la genética del golfo de Guinea con pozas de alrededor si hay por supuesto ya me olvidé el nombre pero ya lo tengo anotado si hay diferencias genéticas entre el golfo de Guinea y el resto de la costa cercana de África entonces hay un punto ahí que puede ser interesante para seguir viendo un poco utilizando TPP bueno para resumir encontramos dos dos caminos dos rutas la ruta al norte ya fue descrita muchas veces con el tema de la abundancia de sargazo pero encontramos una ruta sur que para empezar esa ruta sur pasa mucho tiempo en el golfo de Guinea y estoy mencionando eso porque no dijimos nada con respecto a posibles nutrientes pero bueno si se la pasa mucho tiempo en el golfo de Guinea y tenemos ríos que descargan en el golfo de Guinea puede ser una buena posibilidad para empezar el crecimiento de sargazo por otro lado cuando la ruta sur no la tengo ahí llega a América pasa también por la desembocadura del Amazonas si bien hay varios papers que ya miraron los nutrientes en el Amazonas y no ven ningún pico el trabajo de Julian de Junano no ven ningún pico diferente para el 2011 pero no sé en general solamente mencionar que estas rutas pasan por lugares que podría haber aporte de nutrientes si especialmente me intriga el tema del golfo de Guinea porque sabemos menos entonces puede ser que haya algo ahí en futuro con respecto al mismo tipo de trabajo el siguiente paso sería cómo elegir a porque como dije para hacer un primer experimento pongamos en la triple frontera no le damos beneficio a nadie veamos hacia dónde se quiere ir entonces jugar un poco más con con la frontera y Gage el nuevo postdoc tiene ahí algunas ideas que está empezando a ver para ver si de alguna forma puede inferir esta fuente la posición de la fuente a partir de cómo se ven las corrientes reactivas en toda la cuenca otra cosa que no no tomamos en cuenta para este primer análisis que podría ser importante es de alguna forma tener en cuenta el tiempo nosotros tomamos todo junto pero hay la corriente norecuatorial contra corriente norecuatorial tiene una estacionalidad y entonces habría podría ser una posibilidad también tener eso en cuenta pero para eso tenemos que pasar a una a un análisis que sí depende del tiempo autónomo y también la otra cosa que no mencioné pero que también sería importante porque vemos que los blooms aparecen y desaparecen son de tiempo finito entonces ya por ahí en futuro por ahí usando los drifters pero pasar a un análisis de tiempo finito para poder representar la variación interanual entonces eso con respecto al trabajo relacionado a las cadenas de marco tenemos varias cosas pendientes que que van a ayudar o que vamos a utilizar para modificar las trayectorias que posiblemente utilicemos en las cadenas de marco una de ellas es los efectos inerciales no solamente tratar de obtener mejor cuál sería el windage para usar cuál sería ese valor de alfa para utilizar y para eso vamos a hacer algunos trabajos de campo y algunos experimentos en el tanque de corrientes y olas en RASMAS la otra es el trabajo de Javier que no solamente no estamos hablando de una pelota sino que hay son cadenas que forman un network entonces y eso modifica las características de transporte para ejemplos sencillos entonces incorporar eso también está dentro de los planes en ya nombreros en experimentos y por supuesto en algún momento uno puede a esta como hicimos un poco con el petróleo que agregamos una especie de caimiento a este al sistema uno podría de la misma forma pensar que se le podría agregar algo de bueno acá tengo un poco de nutrientes acá se está muriendo acá pasa esto acá pasa aquello entonces se podría agregar si le preguntamos a los biólogos presentes seguramente van a decir que es demasiado sencillo pero bueno algo se podría llegar a empezar a pensar en agregarle una dependencia de ese estilo creo que ya terminé si bueno ahí están las cosas de trabajo futuro teniendo en cuenta algunos resultados de modelos que vamos a estar utilizando y para terminar no para terminar nada ¿dónde está? ¿eh? ahí está sí para terminar quería bueno un poco de propaganda lo que acabo de presentar salió publicado la semana pasada ustedes pueden ver ahí que Javier es el primer autor entonces todas las preguntas difíciles son lo que yo muchas gracias bueno muchas gracias Josefina entonces Luisa podríamos empezar con las preguntas del público sí va a ser como un celular lo puedes pasar con a mi laquina es el lógico si no se escucha el público bueno gracias muchas gracias Josefina muy interesante el trabajo mi padre ¿me escuchan? sí sí ya escuchamos ok oye a ver pues sí lo de ¿qué es lo que se está observando? obviamente que sí un efecto tremendo mira yo lo conozco bastante mi hermano y yo voy seguido y estoy siguiendo este asunto y en la isla he cruzado un chiquito cuando ves un mapa la actividad la otra cosa es la cosa que está se viendo que son los servicios que son los vientos pero no antes yo ya te explico qué pasa con el momento que está adivorado el sargazo del lado oeste en el lado oeste que es donde está el desarrollo prácticamente de toda la población bueno no toda pero el desarrollo del lado protegido de los paralizios no hay sargazo del otro lado pues vender a la área sí y también eso lo ves en la costa de Sanardo de la sociedad de frente y ahí ves mucha circulación y ahí hay pues muy pequeñas escuelas estar corriendo pues lo ves fundamental luego otra cosa para eso cuando no hay monte el sargazo puede haber más sargazo del lado y en el lado digamos este los alimentos que no están presentes llegan más sargazo o sea es sí la otra nada más un comentario llama la atención y es una pregunta que esto que existe en una de las 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 agregaciones el Golfo de Guinea y otro el Golfo de México ¿el Golfo de México se ve más sargazo que el Caribe? pregunto yo yo pensaría que una agregación importante es el Caribe bueno originalmente el Golfo de México la parte de Texas de hecho el atractor en nuestros cálculos da un poquito más al sur de lo que yo esperaba pero a ver si puedo volver al mapa pero el área del Golfo de Texas perdón de la plataforma de Texas es conocida por en realidad es más esta área de acá es conocida por el sargazo entiendo bien esa área que está ahí en el Golfo de México ahí habría más acumulación que en el Caribe ¿correcto eso? bueno no sí no porque para llegar ahí tiene que pasar por el Caribe ok entonces pero pero si es una de las si es el atractor si es el atractor obtenido a tiempo infinito y todas las demás cosas quiere decir que el que ves en el Caribe lo ves es que si no termina en la playa si sigue flotando va a terminar en el Golfo de México pero claro gracias pero como te decía si yo hubiera esperado un poquito más al norte pero bueno digamos que ahí está pero son pelotas si 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 hay diferencia el otro se engancha totalmente en la aproximación no totalmente y lo del viento que comentabas y lo bueno lo vieron varios autores y nosotros también lo vemos están empezando a trabajar un chico de la licenciatura en Miami que hay muchas observaciones en sitio la gente va y ¿cómo se llama esto? que pueden decir hay sargazo no hay sargazo saco una foto y la subo y hay una base de datos muy importante hay un paper hace poco de un estudiante de Ligia Collado de hecho tengo ahí una figura y entonces una de las cosas que estamos haciendo es comparar contra el producto satelital que tienen Gustavo, Joaquín la gente de NOAA que ellos el producto satelital lo ponen en la costa pero ellos realmente lo ven a 50 kilómetros de la costa y muchas veces cuando no hay cuando no se ve lo mismo es justamente cuando tenés eventos de viento que son raros que en vez de venir para la costa de la Florida pasa otra cosa entonces ahí empieza a haber desacuerdo entre los datos satelitales y las observaciones in situ de los ciudadanos ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta de mi conocimiento de los TPT es nulo pero pero hablo de las matices de transición o sea no está tan sencillo verlo de la fuente así como cuando hace uno con las matices de transición de multiplicar de manera que vayan para atrás en el tiempo y ver la fuente yo que sé el Golfo de México y ahí ver o así es como empezamos en el Golfo de México y empujamos para atrás y vemos bueno ¿no se puede hacer una onda así en TPT que vaya para atrás? bueno para hacer TPT tienes que definir tu fuente y hacia dónde vas entonces ahí ya no estaría tan bien pero sí podríamos tratar de hacer algo como lo está diciendo ir para atrás de hecho no hablamos pero sí es bastante difusivo ¿no? porque no sé no creo que vayas a encontrar algo puntual por ahí un área así la idea que tiene este pico es básicamente hacer fuente todo lo que es el área del Atlántico tropical y basado en la magnitud de las corrientes reactivas de alguna forma y comparando con las imágenes satélites de esa forma inferir cuáles son las más probables pero bueno esa es una cosa que está recién empezando aquí atrás Mati va a la otra casa muy interesante este bueno yo mi pregunta es a lo mejor o sea tú comentaste que todavía no están haciendo ese análisis de variabilidad interanual y el tiempo etcétera que viendo a futuro especialmente me llamó la atención de que pues tú debes esta plática diciendo no me convence la hipótesis del Atlántica Silesh entonces si no han hecho ustedes análisis de variabilidad interanual ¿cómo concluyes eso? tampoco no entendí por qué no y la otra es que considerando esa zona el anticiclón suburbital sabemos que es como un pulso hay años en los cuales se ve como el Golfo de México y a veces no y por supuesto tienes una variabilidad estacional pero internacionalmente se ve eso y en el Caribe pues está la parte del Caribe que también se evita la NASH pues es es el vital del Caribe no entonces que primero no me convencía mucho el trabajo pensar que tiene que ver con un evento del 2010 porque como dije primero hubo evidencia anterior y las especies originales son diferentes entonces me parece que no podemos pensar que es la fuente pero basado en nuestro trabajo cuando uno hace el análisis espectral de la matriz utilizando todos los datos tendrás razón que no estamos considerando ninguna variabilidad interanual pero si encontramos diferencias de áreas que van a ser atraídas al mar del sargazo y el área que va a ser atraída al Golfo de México entonces estas provincias si bien no son paredes y si va a haber interacción entre las provincias están comunicadas débilmente entonces eso es lo que esperaría que no que no que no sea fácil pasar pero digamos que que para mí la respuesta es más biológica porque realmente si la especie es diferente no veo como pueden pensar que es el origen pero bueno no sé ojalá que alguien haga algo genético y me parece que por lo que viene una charla del Ocean Science que ya me olvidé de quién es pero ahí tengo anotado si si viene trabajo genético entre las diferentes áreas de sargazo de las distintas cuentas hubo una charla en el Ocean Science no vi ningún paper todavía pero creo que eso nos va muchas gracias hay una pregunta más no te va a pasar a Rubín a ver si rápido aprovechando esta figura José Diego un poco bien luego me la explicas bien pero te quería pensar los contornos negros cómo se definen y sobre todo de qué utilidad son los atractores y cuando voy a los autovalor o sea tienes las provincias pero luego dentro de las provincias ahora porque tenemos las cuencas de atracción dadas por los autovalores derechos y los atractores dadas por la cuenca por los autovalores izquierdos entonces esa línea negra sacada del autovalor izquierdo como para poner las dos cosas juntas entonces si vas a los colores de las provincias son las cuencas de atracción y las líneas blancas son los atractores o sea viene de todo lo azul al centro de ese blanco el atractor es este de cualquier lado que viene de lo azul esperas que termine acá de cualquier lado rojo esperas que termine acá y de cualquier lado verde esperas que termine acá por ejemplo la grande el azul o sea tú la puedes relacionar con la extensión del mar de los sargazos sí bueno creo que creo que es un poco más acá no tan extendida pero esto es lo que da todos los datos juntos ok vamos a pasar a Emilio Emilio a escuchar pues si no hay nadie yo si tengo muchas bueno entonces Julio porque no hace tu pregunta y después hay una que dejaron en el chat y que me gustaría hacerla ok bueno gracias José y bueno aquí ya los veré el domingo pero en fin este a ver no sé si digo aprovechando la pregunta de Luis que si podías porque digamos de repente digo nosotros que hemos lo hemos escuchado pues si entendemos un poco pero o sea los atractores cuencas de atracción si podías explicarlo un poco más o sea que digamos son cosas de dónde vienen y para dónde van esencialmente yo diría no pero no sé sí pero no sé qué más qué más que explique bueno o sea que es que luego se confunde uno con con cuencas de atracción y con atractores o sea porque de repente a ver cuál es cuál o sea en esta figura antes de hacer las provincias de colores las partes chatas del autovector derecho forma las cuencas de atracción o sea todo lo que empiece en cualquier cosa que está en este rojo acá se corresponde con el autovector izquierdo donde va a terminar y en general los autovectores izquierdos no es que son chatos sino que tienen picos y el atractor son los picos entonces ves el área que tenés más fuerte en el mar del sargazo o en el golfo de México es donde esperás que va a terminar cualquier cosa que empiece en toda esta área roja ¿puedo decir algo? dale Julio Julio no, no no si dale y fúmalo bueno yo tenía más perdón a ver espérenme espera 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 Julio si me escuchas Julio pero no me va a contestar no te voy a contestar ah bueno le voy a intentar explicar el asunto es que esta matriz de atracción tiene ciertas propiedades entonces es una matriz que tengo práctica y lo que pasa es que la suma de las líneas es igual a 1 ok además uno tiene que hacer ciertas suposiciones las suposiciones que la cadena de marco es este comunicante eso hace a la matriz de extracción irreducible que quiere decir que independientemente de donde uno empiece a la cadena y uno visita toda la propiedad 1 la segunda propiedad es que la cadena es apriótica o este o apriótica ningún estado de la cadena se visita se revisita así con esas dos propiedades lo que pasa es que el autovalor máximo es 1 y es tiene multiplicidad 1 entonces el autovalor izquierdo es el dominante de la matriz de extracción es es variante porque es una autotor igual autotor p es variante y además es limitante independientemente de la institución inicial si uno multiplica la institución inicial converge a la distribución que se llama institucionaria eliminada por el autovalor izquierdo de la matriz de extracción dominante eso da la idea de atracción independientemente de donde empieza porque uno ve el autovalor derecho por estocasticidad de la matriz tiene que ser un poro o un autotizante entonces hay que ir a la acción del autovalor derecho con buena la acción de autovalor izquierdo que es el atractor después es una acción heurística donde van mirar los autoductores subdominantes los subdominantes que tienen autovalor van a ser van a tardar más tiempo en que caer son casi invariantes estas particiones en autoductores subdominantes son casi invariantes estos atractores son atractores casi invariantes y las correspondientes cuentas de extracción están demostradas por los correspondientes autoductores donde la cosa es parecida a un es la idea de la partición en cartón que forma lo que llamamos una estrografía dinámica así es yo lo decía para explicar mucho más claro ¿no Julia? pero no pero digo yo además platico estas cosas con Javier entonces yo en realidad era así como para pues para así toda la gente que lo está escuchando y tratar de entenderlo un poco más porque como acaban de ver la explicación de Javier no es trivial el asunto pero bueno oye mira digo ya para porque ya no quiero gastar mucho tiempo pero la última sería igual con todo lo que se ha preguntado y todo lo que se ha comentado bueno van a ser dos cosas una es que uno de los trabajos viejos por ejemplo decían que la fuente digo son de Glover y compañía ¿verdad? que decían que la fuente del sargazo en el mar de los sargazos realmente era el golfo de México entonces no sé si esto checaría con eso esa es una y luego de lo que se acaba de comentar pues aquí pues eso ahí Paula está dirigiendo Paula Pérez está ahora investigador principal de un proyecto relacionado con el sargazo y bueno resulta que hace tres días toda la costa norte de Yucatán se llenó de sargazo cosa que no había pasado entonces aquí las especulaciones son entre todo lo que iba bueno Ian o el huracán se llevó para allá más el norte y nos dejó en sargazo en Miami cuando teníamos el experimento eso tiene que suceder bueno va ligado va ligado a todo esto que es medio 3D también porque precisamente resulta que luego esta cosa se puede hundir ¿no? sí exacto hay varios trabajos la fisiología digo que pues a lo mejor tienes que luego ya bueno son de estas cosas interesantes Sí con el Golfo Mar de Sargazo sí sería quería mostrarte acá el segundo caso donde el Golfo de México y el Mar de Sargazo tienen la misma cuenca y cuando se dividen es a un nivel al siguiente paso entonces yo esperaría que tenga un poco más de conexión que con respecto a Guinea con respecto al otro ¿no? por ejemplo pero sí Bueno Josefina ¿Josefina? Sí Bueno lo último son las preguntas del chat y aquí hay una que te voy a transmitir de Alejandro Hinojosa dice Josefina ¿tienes algún comentario sobre el incremento en la abundancia y en los arribos? Me imagino que se debe a una mayor productividad la circulación parece la misma en el tiempo Sí No lo digas Bueno la verdad que creo que tiene que ser por algún cambio químico área que es la falta de atracción del Atlántico tropical o sea no veo otra razón para el cambio de abundancia ahora ¿qué cambio? ¿qué cambio? no lo sé digo mucha gente estuvo mirando nutrientes en ríos o fósforo en la región y no se ve nada evidente entonces creo que hay que seguir mirando no sé nos reservamos la respuesta a Emilio con la cara de mí bueno diríjanse Alejandro bueno alguna pregunta más muy interesante todo ya estamos medio excedidos en el tiempo y está esperando el queso pan y vino que va a ver Facebook ¿hay algo en Facebook y YouTube? nada todo bien todo bien hay otra más acá aquí hay otra más ¿qué? ya que mencionaron lo de la abundancia ¿tiene algo que ver el hecho de que el océano esté más caliente? yo no sé porque la verdad que todo lo que leí de los papers estos de la ponte de los anteriores no pareciera los experimentos que hacen ¿cómo se dice? cuando hacen experimentos en los baldes en el laboratorio elevarían la salinidad la temperatura pareciera que no para el nivel de cambio de temperatura que hay por lo menos por lo que reportaban en esos experimentos pero no 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 gracias bueno yo creo que ya podemos terminar o no más un minuto algo más sencillo este Josefina Edgar todavía aquí este pero a ver este digo a mí corrígeme si estoy mal pero digo pero el problema del sargazo es relativamente nuevo ¿no? a lo mejor siempre ha habido arribazones de sargazo pero no yo no recuerdo hace 20 años haber este oído de este problema ¿no? entonces este parecería para la gente que no estudia esto que esto es algo relativamente nuevo ¿es así o estoy completamente equivocado? si para la cuestión del Atlántico tropical es nuevo de 2010 2009 para todo el mundo para los que lo estudian y los que lo han estudiado para todo el mundo es nuevo ok gracias pues muy bien entonces yo creo que podemos dar por terminado muchas gracias Josefina muy agradecido que hayas presentado tu trabajo tengo entendido que tengo entendido que hay un queso pan y vino me mandan por esta feta un poco por favor porque yo también participé muchachos que se queden cinco minutos por favor también bueno gracias esa era la apagadina yo creo que es panina la verdad es que eso me pido afuera un saludo